¡TALKED! ¡TALKED! Si alcanzamos a ver el puntito ¡Perfecto! Y puse transparente de todas estas cosas Pero no venimos a hablar de mi textura Venimos a hablar del juego Ok, ¿en qué consiste? Consiste en dos equipos, ¿vale? El naranja y el azul Así es compañeros, va a ser el naranja y azul ¿Por qué elegí esos colores? Bueno, el azul porque es mi color favorito Y el naranja, pues no sé, de relleno Ok, entonces vamos a hacer dos equipos Dos equipos de 10 personas cada uno Así es compañeros Diez personas en cada equipo Y no tenemos regeneración de corazones Así que por favor no se peguen cuando entren Si se caen, se mueren Si caen al agua, pues no van a saber Dónde está su color Así que yo les sugiero que hagan todo bien, ¿vale? Ok, esta placa que nos va a hacer ¡PRA! Nos va a poner en modo aventura a todos, ¿vale? Para que no rompan más que nada esto que está aquí ¡PRA! 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 Como pueden ver no puedo romper nada, ¿vale? Entonces yo soy del color azul Mi equipo y yo nos vamos a teletransportar A lo que sería este botón ¡Genial! Aquí está nuestra bandera Que tenemos que proteger compañeros Pero antes, luego, luego que entren Tienen que apretar esto, ¿vale? Checkpoint Y los va a cambiar a supervivencia Para que puedan romper bloques Y por si mueren, pues aparezcan aquí mismo, ¿vale? Si mueren Tienen chance de seguir jugando O sea, no es como el HC Que si mueren, pues ya perdieron No, 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 no Aquí si mueren, pues pueden volver a empezar a jugar Eso sí, pues tendrán que conseguir otra vez sus cosas Y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Me voy a poner en modo creativo Para enseñarles Eh, a ver Dame Mode Ahí Si escribo bien, yo creo que me lo da, ¿no? Dame Mode C Ok, perfecto Eh Aquí, esta bandera Ustedes al momento que la quiten Déjenme primero agarro una de repuesto A ver La sian Y la naranja La que vamos a usar, ¿vale? Hagan de cuenta Yo quito la bandera Y va a salir un anuncio Que va a decir Eh Hola Ah, de veras, de veras, de veras Ya sé por qué Eh Un pequeño corte Porque con mi textura No se ven los títulos Así que la voy a quitar Y regreso Ok, compañeros Pues como pueden ver Ya quité mi textura Y ahora sí Les voy a enseñar ¿Qué pasa cuando quitan la bandera del enemigo? ¡Pra! Bandera azul capturada Así es, compañeros Si no la recuperan Pues eso significa Bueno, hagan de cuenta Que yo Soy del naranja Vine, me robé la bandera Y pues les va a aparecer eso, ¿no? A ver, vamos a ver si aparece No, sí Bandera azul capturada, compañeros Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ahí las flechitas Marcan el camino Hacia donde está el rival Exacto Esas flechitas marcan el camino Hacia donde está el rival, compañeros Pero Ustedes se la van a seguir Porque cuando tengan la bandera Del equipo rival Lo que tienen que hacer Es venir hasta acá Hasta las coordenadas Cero, cero Y Por ejemplo Aquí Tienen que colocar la bandera naranja Pero ojo La tienen que colocar De cierta forma, ¿vale? Nosotros traemos la bandera azul Que es la que nos acabamos de robar Y aquí la flechita indica Donde la tienen que poner, ¿ok? Si ustedes la ponen Por ejemplo De este lado No va a servir ¿Ya vieron? No sirve En cambio Si la ponen como la flecha Les indica Equipo Naranja Ganador Significa que ellos Capturaron la bandera azul Y pues la colocaron aquí Y gracias a eso ganaron ¿Vale? Entonces no vale Si la ponen en otro bloque Vean No funciona Y en el mismo bloque Si la ponen chueca Pues tampoco vale ¿Vale? Tienen que ponerla Exacto como Dice la flecha Viéndose allá ¿Vieron? Así que Espero que Que hayan puesto Mucha atención En esto A ver También voy a mostrar La del equipo naranja Igual es lo mismo La tienen que poner Hacia allá ¿Vieron? Si el equipo azul Captura la bandera naranja Pues va a salir Equipo azul ganador ¿Vieron? Si la ponen al revés Igual tampoco funciona Compañeros No funciona Entonces mucho ojo En eso ¿Vale? Eh Ok Entonces son dos equipos De diez personas Cada uno Tienen que sobrevivir Por su cuenta Recuerden que no hay Regeneración de corazones La única forma De regenerar Es con manzanas doradas Y A ver Vamos a ver Si esto funciona Al premio Déjenme quito esto Ok Estoy en modo aventura Ahora no puedo romper nada Entonces eso compañeros Eh Ah ¿Se acuerdan? Aquí hice punto de regeneración En el azul Me va a matar Si me muero ¿No? Revivo Y aparezco Donde hicimos el punto De regeneración ¿Vale? Es muy importante Que hagan eso Una vez que se transporten ¿Ok? Entonces Es un survival Es tipo UHC En parte Porque Tienen que conseguir Su comida Materiales Armas Armaduras Etcétera Para Capturar la bandera Del enemigo ¿Vale? Así que Pues les deseo Mucha suerte A los que quieran entrar Y Nos vemos en unos minutos más Para comenzar Con este gran evento Así que Averita ¿Tienes algo que decir? Sí Ya sé Porque es azul y naranja ¿Qué? Por MOSFER Ay amigos Tenemos un fan de MOSFER La verdad No lo había puesto Por eso Pero bueno Entonces nos vemos Nos vemos en unos minutos Compañeros Y mucha suerte A los que jueguen Ya saben Jueguen limpio Porque a los que juegan mal No los invitamos Así que Nos vemos en unos minutos Y hasta luego Chavales Adiós Qué guapo Se ve Parece como una cancha de foot Con sus dos porterías ¿No? ¡Espentando! ¡No! Este es el vestido Se ve